Yo creo que mi compañía te puede ofrecer un mejor negocio que cualquier otro. Lamentablemente, tu futuro depende de esto. Ahora mismo la mujer mía dándome problemas. Yo tengo una mujer muy bella. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Estoy cansada. Me haces falta. No sé que lo mismo voy a estar sintiendo. No quiero que tú estés... Trabaje, trabaje, trabaje. No te preocupes. Entrevistas. Yo no voy a llegar a donde me des. No me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes. No me lo puedes negar, sé que me prefieres. Ese es el problema tuyo que tú no piensas, tú llegas a conclusiones sin consultar conmigo. Yo voy a llegar a donde me des. No me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes. No me lo puedes negar, sé que me prefieres. Esta separación me está durmiendo. Contento, muy intenso. Por este paso el tiempo yo no puedo. Dejar que te quiero. Es lo que siento, no te miento. Que regreses a mi estarelo. Que recapacita, ese es lo que quiero. Avanza que me desespero. Que sabes que por ti me muero. Y por eso no voy a llegar a donde me des. Tengo que observar por donde vienes. No me lo puedes negar, sé que me prefieres. Yo voy a llegar a donde vienes. Yo voy a llegar a donde me des. No me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes. No me lo puedes negar, sé que me prefieres. Yo voy a llegar a donde vienes. Lo que tienes que hacer, la decisión es tuya. El negocio está ahí en la mesa. Mi pana. Cuídense. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Si anda voy a llegar, solo. Ya sé que puedes. Que tú quieres. Yo no eres cierto. ¡Suscríbete al canal!